¡Vale, cariño! ¡Sandy y Papo no quieren mucho! ¡Que llegue a la bulla! Orquídea de bronce de plata de oro. ¿Qué dice el público? Lo veo en monitores. ¡Sandy y Papo esperando por la aclamación del público! Hasta ahora en pantalla únicamente Orquídea de bronce. La monumental en efervescencia Orquídea de plata. ¡Un momento, doctor! ¡Un momento! ¿Lo oigo sí o no? ¡Orquídea de oro! ¡No! ¡Tenemos que cambiarla, doctor! ¡Es de oro! ¡Se la pasa por aquí!